Bienvenidos Juan Pedro Larraburu, ¿cómo estás? Hola Cecilia, buenos días. Buenos días a vos, a Andrea, a toda la gente que está escuchando aquí, informadísimas y muy pero muy bien con estos días lindos que ya vienen y dan mucha más alegría, más vitalidad, ¿no? Bueno, ¿qué tema vamos a conversar y a prevenir en el día de hoy? Exacto, prevenir como decís vos es el tema del cual vamos a hablar hoy. Recién escuchaba a Ariel y su alegría, como vos decías, ¿no? Y transmitir todo lo demás y me imaginé y me puse en la cabeza de miles y miles de Tandirense que están mirando y ya programando su salida. Pero nos olvidamos de algo muy importante también cuando programamos las vacaciones que es el auto en el que nos vamos a trasladar. Bien. ¿Sí? Y como faltan 40 días o 30 y pico de días para eso, es fundamental preparar nuestro auto para poder salir de vacaciones. Porque hay un tema que lo hemos hablado muchas veces ahí en el piso, incluso antes del micro, que la gente cree que las vacaciones comienzan cuando llega al destino. Ahí está. Y las vacaciones comienzan hoy, cuando las empezamos a preparar. Exactamente. Viste que uno ya empieza y dónde vamos a ir y te vas imaginando y cómo vamos a dormir y buscas las cabañas. Pero algo que dejamos para último momento es el tema del auto, que el día anterior nos acordamos de ir al mercado y decir, che, fíjate a ver cómo está. Exacto. Por eso mismo creo, y vamos a dejar la sillita para la semana que viene, porque vi ayer, se abrió el turismo, dije, y lo hemos charlado, las estadísticas nos están mostrando situaciones horribles en el tránsito, quizás la pandemia del coronavirus las viene tapando, pero digo, siempre lo repetimos Cecilia y Andrea, que aún sin turismo, sin fines de semana largo donde la gente sale, sin boliches y sin clases, tenemos estos números. Seamos prudentes y disfrutemos las vacaciones que vamos a tener a partir del primero de diciembre, pero a partir desde hoy. Para ello hay que empezar a revisar nuestro vehículo, hay que estar acordes, como vos decís, ir al mecánico, ir al señor de los frenos, al de las luces, al señor de la alineación y balanceo, a revisar el aplente. Del seguro, tener el seguro al día. El del seguro al día, porque seguramente va a haber gente que va a estar, pero digo, si generalmente en verano o en vacaciones, este tema era un tema muy complejo, me pongo en el auto de cualquiera de nosotros, en el tuyo, ¿cuánto hace que ese auto no sale a la ruta? Claro. Siete meses. Hace siete meses que el auto no sale a la ruta, entonces, ese auto hay que revisarlo sí o sí. Entonces hay que tener en cuenta que primero, para programar lo que tiene que ver con nuestras vacaciones, no son en el punto de llegada, son a partir desde hoy, porque los prestadores turísticos se están preparando hoy para recibir en diciembre. Bueno, nosotros si vamos a viajar, comencemos a preparar nuestro auto. ¿Por qué? Porque además, ese auto, que si no está en condiciones, se queda al costado de la ruta, se transforma luego en un obstáculo que nosotros tampoco teníamos previsto que esté. Entonces, a la aglomeración de gente que le vamos a sumar, porque es lógica que va a suceder, le vamos a sumar obstáculos que ahí no estaban previstos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para preparar ya estas vacaciones es empezar a sacar turnos para revisar el auto. Aunque parezca una pavada, pero realmente todos los años sucede lo mismo. Fin de semana largo, fin de semana de recambio, horas y horas arriba de la ruta, horas y horas tratando de llegar a destino. Bueno, esta vez tenemos el tiempo necesario, usemos esta pandemia para preparar este tipo de cosas. Exactamente. Tomarlo como un gasto dentro de las vacaciones que termina no siendo un gasto, termina siendo una inversión para el cuidado. Absolutamente, Cecilia. Tenemos, cuando hay comienzos de vacaciones, cuando hay recambio turístico, cuando hay fines de semana largo, cientos de familias que no llegan a destino. Y vamos a creer que solamente seamos optimistas porque se les rompió el auto, porque después de siete meses de ir acá a diez cuadras, se nos da por sacarlo a la ruta. No sé mucho de autos, pero digo, el auto se va a descarbonizar, no es lo mismo andar acá que salir a la ruta, la rueda puede estar floja, hay que medir la calibración justita de las ruedas para que ese auto ande bien. Y hay dos o tres cosas fundamentales que quiero tener en cuenta. La primera de ellas es, exacto, la cantidad de personas que van en el auto son la cantidad de cinturones que tenemos, ¿sí? Seamos conscientes de esa situación. Cinturones de seguridad. Sí, señor. Si llevamos un niño sillita, tengamos en cuenta que si vamos a ir a una cabaña o a una carpa, vamos a llevar más elementos que si vamos a un hotel o a una casa. Recordemos, y lo hemos hablado mucho, y lo vamos a repetir antes de ese fin de semana, pero digo, para que vayamos acomodando y programando nuestras vacaciones hoy, los elementos en la luneta no van. Y dos cosas fundamentales de las cuales quiero hablar. Una es el conductor de ese vehículo. Por ejemplo, papá, mamá, quien maneje descansado. El cansancio es una de las principales causas de accidentes en los recambios turísticos y vacacionales. Porque vamos a suponer, y nos ponemos como ejemplo, porque yo sé que ustedes son un ejemplo, ustedes salen de vacaciones, sería una locura que trabajan en el restaurante hasta las 5 de la mañana, se fueron, se bañaron y ahí salieron de vacaciones. No, ni loca, ni loca. No lo haces, por eso te pongo de ejemplo. Claro. Entonces, el conductor debe descansar, no menos de 6, 7 horas. Hoy, en esta sociedad hermosa y que estamos haciendo igualitaria, la mujer maneja también, antes era una condición sin ecuanón que el hombre de la familia manejaba. Entonces, está bueno que las vacaciones en familia las planifiquemos. De acá a 200 kilómetros maneja el hombre, a partir de ahí maneja la mujer y así rotándonos para poder tener un mayor descanso. Y para que además cada 200 kilómetros nos bajemos, descansemos nuestras piernas, hablemos de algo externo y refresquemos y nuestra mente se ponga al cero nuevamente. Y tengamos los reflejos más activos que cuando uno viene manejando un montón de horas que ya después llega un momento, que entre el sol, el calor, los chicos que gritan, la música, todas esas situaciones que muchas veces se dan adentro de un vehículo. Bueno, así se aliviana más el viaje y la verdad, llegar una hora antes o una hora después no cambia mucho. Cecilia, yo decía el micro pasado, está hecho el estudio que viajar a 95, 100 kilómetros o a 120 en Ruta 2 de Buenos Aires a Mar del Plata, solo hay 40 minutos de diferencia. Si nos vamos a tomar de vacaciones, una hora, 45 minutos, dos horas, no tienen diferencia. Entonces, si cada 200 kilómetros paramos, nos tomamos esos 10 minutos para intercambiar el conductor si es que lo hacemos, y yo sé que es muy difícil y hasta va a parecer risueño, pero tomémonos unos mates ahí en ese momento y no durante el viaje. Sí, eso es una costumbre que te digo la verdad, siempre que me subo la pienso y es difícil de cambiar. Muy difícil y lo sé. Y hay situaciones que son, lo mismo que lo hablamos cuando las normas de conducir tienen que ver con la norma o con lo que sucede, ¿no? Es muy difícil decirle al argentino, che, mirá, el mate para no manejar, porque han sucedido muchos accidentes como consecuencia de una quemadura de mate, la distracción del conductor mientras agarro el mate, mientras me lo dan, me quemé, no me quemé. Tamara Castro es el caso más ejemplar que tenemos en todo ello, la folclorista que falleció porque el conductor se quemó con un mate. Digo, yo sé que sueña ilógico, irreal y hasta impensado, pero por ahí es una buena manera de decir, che, mirá, vamos, qué sé yo, de acá a Mar del Plata, de acá un poco más a la costa y la verdad que embarcarse, si vamos de vacaciones y nos tomamos 10 minutos, en 10 minutos nos tomamos 5 o 6 mates, ¿sí? y los tomamos y seguimos viajes, si cargamos gas, tenemos que parar, aprovechemos ese pedacito para también tomar el mate. Yo sé que es una locura, yo sé que a veces dirán, este tipo está cada vez más loco, pero en verdad son consejos viales, son pequeños consejos viales. Y de cosas que han pasado, a ver, que lamentablemente han ocurrido accidentes por esta pequeña distracción, ¿no? Han pasado. Absolutamente. No es que se está inventando realmente. Está bueno esto de decir, bueno, arranca el anuncio de que vamos a poder tomarnos unas vacaciones y ya arrancar, porque un mes, 40 días, no es nada. Se pasa muy rápido. No es nada, se pasa muy rápido y bueno, en la prevención está también el cuidado y desde aquí, desde Informadísimas, junto a vos, que aclaro una vez más, porque siempre, como dice la chiquile gran, el público se renueva, vos no sos funcionario, sos de una ONG que lo haces desde hace muchos años para trabajar en la prevención y para que justamente no haya más accidentes, por lo menos lo menos posible, ¿no? Exactamente. No somos funcionarios, pero tratamos de llevar esto porque nos preocupa y porque siempre sucede que en los recambios turísticos hay mucho y lo venía viendo desde ayer y escuchándolo a alguien y viéndonos en cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros no programó viajar cuando todo esto se levante? Claro, todos queremos viajar. Otro tema muy fundamental es el tema del alcohol. Recordemos que tenemos determinado tiempo para eliminar el alcohol que tenemos en sangre. Programemos nuestras vacaciones y programar nuestras vacaciones significa que la noche anterior al viajar no tengamos esa cena o vi para que comemos y tomamos como si el mundo se fuera a terminar para al otro día salir de vacaciones. Ese cuerpo está desgastado. Tomemos agua, es un día anterior para refrescarnos, es un día previo a nuestras vacaciones. Sí, o a la vuelta o al revés. Digo, estas cenas que se hacen de despedida, si vas a la casa de un familiar y te dicen bueno, vamos a despedirnos, hoy cocinamos el cordero, el lechón y le das... Todo, viste cómo somos para comer. Claro, sí, celebramos con la comida, que no está mal, pero por ahí este cuidado de decir si comemos así tanto tenemos que dormir un montón de horas para que después, bueno, nuestro cuerpo haya hecho la digestión y estemos mucho más tranquilos. Juan, me encantó la charla de hoy que tiene que ver con la actualidad y bueno, refrescarnos esto. Ya sacar un turnito con el mecánico, tener la BTV, todas las cosas que nos van pidiendo, las balizas, bueno, todas esas cosas que uno necesita y que a veces te vas olvidando. Juan, tenemos que agradecer como siempre. Le agradecemos a la gente de dos remis, 444-2424, el remis más económico de la ciudad que siempre nos acompaña. Y por supuesto, como decís vos, estos consejos son maravillosos. Ya sacar turno para ir revisando el auto como corresponde y mirar la póliza de seguros que nos cubre, ¿no? Exactamente. Gracias, Juan, como siempre. Juan Larraburu, de Tránsito Entre Todos. Vamos al cierre. ¡Gracias!